Bienvenidos a un nuevo recorrido, bienvenidos a una nueva propuesta. Hoy tu ojo viajero va a mostrarte las posibilidades turísticas que tenés y todavía no has organizado tus vacaciones de verano. Vamos a dejar la ciudad de Mendoza, vamos a recorrer algunos kilómetros y en Cacheuta vamos a disfrutar de las propuestas de la Rinconada. Bueno Víctor, se viene una temporada especial y estamos en un lugar especial para invitar a los argentinos a que disfruten, ¿no? Bueno, sí, estamos en Cacheuta. Cacheuta es una localidad, un distrito que está a unos 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Los accesos son asfaltados, son rápidos. Es más, tenemos alternativas de transporte público y estamos a unos 20 kilómetros de Luján de Cuyo, que es otra ciudad bien abastecida que tenemos cerca. Cacheuta es un distrito con pocos habitantes permanentes pero con muchos visitantes. Las Termas ha logrado que la gente nos visite mucho en plena temporada. Recibimos gente de todo el país, prácticamente de todas las provincias que eligen el turismo de Termas para vacacionar. Víctor, ¿cómo se le explica a un turista que viene de Buenos Aires, que viene de Córdoba, del sur o el mismo vecino de aquí, de San Juan, de contarle que va a dormir aquí en la Rinconada rodeado de montañas y en un lugar mágico? Bueno, lo más particular de Cacheuta es que en un rato, en un muy corto trayecto, digo, 40 kilómetros se hacen rápido, salís de la ciudad, de la zona de los shopping, estamos muy cerquita de Palmares y de repente te metes en la montaña. Casi que la montaña empieza en Cacheuta. Y acá se van a encontrar con un pueblito muy agradable, con restaurantes, con cabañas, con las nuestras que se llaman la Rinconada, con las Termas. Y cuando llegan a Cacheuta, bueno, van a tener una serie de propuestas que tienen que ver con el turismo aventura, que tienen que ver con el rafting, con las cabalgatas, con la escalada. Sobre todo con diseños y propuestas que contemplan a toda la familia. Una particularidad de Cacheuta es que pueden venir a pasear tres generaciones, el abuelo, el papá y los hijos, y hay propuestas y actividades para todos. Cacheuta tiene esa particularidad, es un turismo muy familiar. Victoria, a la naturaleza y a la belleza propia del lugar, ustedes le han incluido esta propuesta de alojamiento que se llama Complejo La Rinconada. Bueno, La Rinconada está justo frente a las Termas. Eso nos lleva a la situación de que usted puede cruzar las Termas en bata y en ojotas. Esto es bastante agradable, sobre todo cuando uno está vacacionando. Y en nuestras cabañas hemos incluido una serie de servicios para la comodidad del pasajero. Cuando ingresa a las cabañas va a notar una cocina bien provista, nuestras cabañas tienen split frío-calor, el invierno acá se hace sentir, y hay mucha gente que elige las Termas en el invierno, que por cierto es muy agradable estar en agua caliente y afuera suele estar nevando. Entonces van a encontrar, como les decía, buena calefacción. Van a encontrar excelente servicio para dormir, con ropa de cama, ropa de baño. Nuestras cabañas tienen algunos ambientes muy amplios. Tenemos una propuesta de cabañas más pequeñas para cuatro personas, y cabañas para seis personas con dos habitaciones y dos baños. En el complejo que tenemos frente a las Termas no hay camas cuchetas, son todas camas bajas. Porque recibimos gente grande que prefiere dormir de esta manera más cómoda, y una cucheta a veces representa un impedimento. Así que van a encontrar ambientes amplios, cómodos, excelentes vistas. Tenemos cabañas en planta alta, que si bien tienen la contra de la escalera, hay gente que las elige porque justamente se aíslan un poquito y esa vista choca contra la montaña. Es vincularse, tomando unos mates, vincularse directamente con la montaña. Unos mates o un malbec a la hora de cenar. Es un buen lugar para batir una copa. Nos contabas que el turista está mutando, y que hay muchos que ya no les interesa compartir dentro de un complejo con vecinos. Y es por eso que ustedes tienen la cabaña número 7, que es muy particular, porque está ubicada en un muy lindo lugar, pero además alejada también. Bueno, esto de acuerdo al público que venga, ¿no? Porque tenemos esta particularidad de que hay gente que se siente muy cómoda rodeada de más gente. Y para ese público tenemos la propuesta de estas cabañas frente a las termas, que están concatenadas unas con otras en una serie de departamentos. Pero para la gente que quiere aislarse un poquito más, sobre todo en enero, cuando mucha gente viene a disfrutar de las termas, durante el día la cabaña 7 está a unos 100 o 150 metros de las termas, y realmente es como otro Cacheuta, ¿no? Es una cabaña más recoleta, más aisladita, con su churrasquera propia, su jardín propio. No tiene esta situación de departamento, sino que es una cabaña típica de montaña, ¿no? Con algunos detalles en piedra en la construcción hacia adentro, con jardines amplios. Bueno, es una propuesta que nos permite aislarnos un poquito más del movimiento natural, sobre todo en enero y febrero de Cacheuta. Pero bueno, la cabaña, como les decía, cuenta con una serie de comodidades que tienen que ver con televisión satelital, con split frío-calor, con ropa de cama, ropa de baño. Las cabañas más grandes tienen dos baños con dos duchas, con sistemas de calefacción y de provisión de agua caliente, agua sanitaria, que están preparados para sostener los dos baños al mismo tiempo. También hay algunos espacios cómodos y previstos para que los chicos puedan disfrutar, como la pileta que está acá en el complejo, que si bien la mayoría elige cruzarse a las termas, y lo comprendemos, bueno, pero tenemos una piscina para que en esos momentos que usted está en las termas y se quiere cruzar a dormir en una siestita o ver la novela acá en el complejo, se trae a sus hijos de las termas y quedan en la piscina acá del complejo, que está al lado de las termas, ¿no? Y si no tiene ganas de cocinar, en el complejo contamos con un restaurante, ¿no? Así que si usted tiene ganas de no usar nuestra cocina, que nos parece bien en las vacaciones, se puede ir a nuestro restaurante, que se llama Bandidos Rurales, que evoca el nombre del disco León Gieco, y es un restaurante temático ubicado en la estación de ferrocarriles de Cacheuta. Si usted tiene la oportunidad de almorzar o cenar, adentro de la estación de ferrocarriles de Cacheuta, que es un edificio histórico, con un menú muy particular, ¿no? Va a encontrar un paseo por sabores y por gastronomía cuyana, como también algunas cuestiones que van fusionándose con gastronomías de otros lugares, otras regiones del país. Pero sobre todo va a encontrar cocina muy cuyana, con elementos muy propios de la zona, y algunos detalles, algunas sorpresitas en nuestra cava. Víctor, ¿cómo los encuentran en la web? Nosotros estamos como www.cabañaslarinconada.com.ar Ahí tienen toda la información, imágenes, fotografías del restaurante, fotografías de las cabañas, imágenes de nuestra propuesta de aventura. Trabajamos durante el verano con descuentos y promociones para nuestros pasajeros. Y bueno, fundamentalmente que sepan eso, que está todo preparado y diseñado para disfrutar en familia. Víctor, hay un montón de ojos viajeros de todo el país que están buscando justamente su lugar para estas vacaciones. Creo que es un buen momento para que los invites. Y me vemos un poco, porque sé que tenés promociones especiales también para los mendocinos, así que yo te pido que se las cuente. Bueno, invitamos a todos los ojos viajeros que estén viendo el programa, que cuando piensen en Cacheuta, piensen en La Rinconada, que vengan a visitarnos, que consulten nuestra web. Hay promociones muy buenas y descuentos muy buenos para mendocinos en temporada baja, para que no dejen de visitarnos. Estamos muy cerquita de la ciudad, se pueden tomar un fin de semana en Cacheuta. Y al resto de los ojos viajeros que están paseando por ahí, por nuestro país o por el mundo, si piensan en las termas de Cacheuta, piensen en La Rinconada, que estamos justo enfrente y es un buen lugar para disfrutar.